Sobre todo haciendo mucha presión social, yo creo mucho en los movimientos, en la gente que está en las calles. Porque si la creencia es que la política no nos va a ayudar, la gente en las calles sí. No creo que no hay otra situación. Una locura antropocentrista. Y si lo ves, siempre el humano central, el humano que quiere ir de vacaciones a Ibiza con un low cost y quemando gasolina a full, estar en un hotel que arrasó con todos los árboles. Cuidate y muchas gracias. El ¡Vive a China! ¡Vive a China! ¡Libertad! ¡Libertad!